¡Habla, hijo de la gran muralla! ¡Habla aunque sea en mandarín! ¡Val pa'o plé, moi! ¡Tome de flic! ¿Qué leyes dijo? Creo que está hablando en francés. ¿Francés? ¿Es que qué hace de chino es? ¡Habla francés y le que deje de jugar! ¿Y cómo se lo digo si yo no hablo francés? ¡Habla en español! ¡No! ¡Quiero que hables en español, chino-francés! ¡Eres asiático! ¡Deja de hablar como Charles Jarvis! Necesitamos un minuto a solas con él. Busque a alguien que hable francés, por favor. ¡Ven acá, chino! ¡Ven acá! ¡Habla español! ¡Tome de flic! Ella es la hermana Agnes de la capilla de arriba. Habla francés fluido y aceptó servirles de intérprete. Hermana, le agradeceremos esto. Es un placer. Hermana Agnes, por favor pregúntele quién lo envió. ¿Qué pasa, ambos allí, sí? Un grave error. Bientôt vous allez nous demander pitié. ¡Tome de flic! Él dice que ambos cometen un grave error. Que muy pronto pedirán clemencia. También dijo que... ¿Qué? ¡Ah, por favor! Debemos... ¡Ah!